Sí, buen día. Sí, se juntó el dinero para la cirugía, que era lo que a nosotros nos tenía un poquito preocupado porque eran 30.000 pesos y se recaudó un poquito más. Bueno, ahora estamos esperando de hacer un evento en lo de Ismael, en Fuego Latino, junto con Nati Torres y otros profes que se van a sumar a esto para terminar de recaudar lo que falta, ¿no? Que sería, bueno, el prequirúrgico casi ya está también el dinero, que son los estudios que se hacen antes. Ya tenemos, como dije recién, lo de la cirugía y nos faltaría, bueno, los días de internación porque mi hija no tiene mutual y después, bueno, todo lo que se viene, ¿no? Pero bueno, con mucha fe, con muchos amigos para agradecer a la gente del palo, como dicen los chicos, gente que nosotros no conocíamos, que lo conocíamos vía fake, que me decían las chicas, ¡ay! dice, mira cómo sos. O sea, personalmente, gente muy encantadora, gente que realmente no nos imaginamos que iban a estar. El que menos tiene es el que más dio. Bien. ¿Esto fue gracias a la cantina, el valor de la entrada también? Mira, si yo te digo que fue gracias a la cantina o a las entradas, que el precio que pusimos o que, no sé, no sé realmente porque solamente Dios sabe, acá no sé qué pasó, pero se juntó muchísimo dinero porque no fue tanta gente, mucha gente no pudieron participar por esto del fin de semana largo, vacaciones. Entonces, estaba un poco flojo. Pero bueno, no perdimos la fe que se iba a juntar ese dinero. Pero muchas academias, en vez de pagar, por ejemplo, 50 pesos, donaban 50 más. Y alguna gente que pasaba, como decía Natalia Torres, en 5 sentidos, antes de irse de vacaciones, pase por Pardice y deje los 50 pesos. Bueno, hubo personas que pasaban y dejaban 100 en vez de 50. O iban a la cantina y en vez de pagar el copón, pagaban 2. Bueno, y ese tipo de cosas que pasaron increíblemente cuando terminó todo, que nos pusimos a limpiar. María de Los Ángeles se puso a juntar el dinero y no sabíamos de dónde se había juntado tanto dinero. ¿Hay fechas de la cirugía? El 17 de julio. Bien. ¿Ahí es el prequirúrgico también? La semana que viene. Todo se hace la semana que viene. Bien. ¿Están felices, digamos? Sí, estamos bien, estamos felices. ¿De lo privado se va a realizar esto, obviamente, o por lo público? No sé, todavía no se ve. No sé. Eso tendríamos que preguntarle a María. Yo lo único que hago es trabajar. ¿Una clínica, un hospital, en un centro? ¿Dónde es? Eh, mira, es en la clínica, no, perdón, familiar. Bien. En la clínica de la familia es. Sí. Puede ser. Sí, así de los camioneros. Ya. Bien. Bueno, estás feliz por tu hija, ¿no? Y por todos los que han colaborado. No, sí, sí, re feliz, re feliz, Diego. Muy feliz porque, como te decía, nosotros nos preocupaba eso. Pero, bueno, juntar ese dinero que para nosotros es mucho, es mucho. Y, bueno, ya lo juntamos. Gracias a Dios y gracias a toda la gente que estuvo dispuesta. Bueno, el jurado, el jurado Ismael, general de ESA, que dejó todo lo que tenía que hacer y se vino como jurado. Y, bueno, también a Belén Rodríguez, que es un jurado internacional, es bailarina. En Villa María se donaron becas, hubo becas que se regalaron a niños de acá, de Las Pardices, al taller de Buscando Patria. No, son muchos para agradecer, me parece que no vas a llegar a todos. No, no, muchísima, muchísima gente para agradecer y que algunos se pueden ofender y enojarse. Pero, no, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que estuvieron. Gracias. 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 Gracias.